A más de cuatro córdobas compraban el balde con agua a los habitantes de Huehuete en Ginotepe Carazo. Esto se debía a la escasez de agua potable que por más de 10 años siempre fueron afectados. Ahorita como estábamos nosotros, las mismas venían y salía muy caro el agua. A 4.50 el balde pequeño de agua, el barril salía casi a 40 a Córdoba. Ahora con el impuesto de agua, con este nuevo proyecto que está mejor, porque la población va a economizar más y va a ser un poco mejor. ¿Aquí no venía el agua del todo? No, potable no, las pipas venían a vender. ¿Cuánto costaba de comprar una pipa directamente? La pipa, pipa completa, andaba por los 2.000, 1.800 ahí redondeada. Bueno, el barril que nosotros compramos costaba casi 40 a Córdoba. Contaba que la lata pequeña cuesta 4.50. Ahora que tenemos el puesto de agua, pues va a ser súper. Con el apoyo de las alcaldías de Diriamba y Ginotepe, se logró instalar un pozo que ayudará a sustentar las necesidades de los afectados. Entre medio de bailes culturales fue el ambiente que vivieron los lugareños. La emoción era notable entre niños y adultos que mostraron su alegría con este proyecto que apaciguará los gastos que antes tenían al comprar el vital líquido. ¿Cuánto tiempo ya van esperando este proyecto? Años, años atrás, años. ¿Y cómo hacían para subsidiar cuando no tenían agua? ¿Cómo hacían? ¿Iban a comprar, a pedir? A comprar la pipa de agua. ¿Cuánto le costaba? A cuatro al baño. ¿Y a cuatro colos del baño? ¿Diario era esto? Sí. ¿Y en el caso que los niños, cómo hacías para bañarlo, beber, todo el consumo diario? A ver, ¿sabes a ir al río? A cargar su propia agua. Tiempo, tiempo, tiempo andando buscando las pichinguitas de agua para comer, para bañarse. Hoy se conviven a esta agua aquí, lo que yo soy muy agradecido por esto. Tenemos, pero bastante tiempo, de no haber tenido este líquido desde el agua. Estamos conmigo con agua nosotros aquí. Hay que hacer los camiones venían, pero hay que andarlos viviendo para que nos llevan el agua. Esta es la primera etapa que se elabora ya que se estarán construyendo cuatro puestos más con el objetivo que cada poblador le llegue hasta su propio hogar. Ahorita por el momento solo la comunidad de Huehuete. ¿Estos pozos abarcan para toda la comunidad? Es que es un pozo que ya está, lo que estamos haciendo es que se hizo una conexión especial para tener la alianza con el Cátedria Amba. La inversión que se hizo en Huehuete de dos millones y medio va a favorecer a Huehuete y a todas las comunidades de Cátedria Amba. Porque este proyecto es en alianza, en coordinación con el municipio de Cátedria Amba y el municipio de Ginotepe. Pero ya se hizo la perforación de un pozo en el Cobo Dulce que tiene 1.100 pies y en los 1.100 pies se encontró agua. Desde Ginotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo informó Eliezer Blas.